Esta noticia es presentada por Odondo Excellent. Nos encontramos aquí en el Hospital Regional de Encarnación. Vamos a hablar con el Dr. Jorge Ayala, jefe médico de la institución, que nos va a comentar sobre un resumen del fin de semana, cómo estuvieron las atenciones aquí y cuál fue el saldo de pacientes que dejó el viernes, sábado y domingo en cuanto a atención. Hola, doctor. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias a la compañera del Dr. Walter, los compañeros de trabajo, también a toda la audiencia. Tuvimos un fin de semana movido, pero dentro de la cobertura planificada, así que se pudo dar abasto a los procedimientos que fueron necesarios y a las atenciones que también llegaron aquí hasta la urgencia del hospital. Tuvimos alrededor de 340 atenciones en lo que son las urgencias. Un movimiento entre ingreso y egreso de pacientes de 115 aproximadamente. Y, bueno, hoy amanecieron 128 pacientes internados aquí en el hospital. Un número que, bueno, es relativamente bueno. Nos permite dar una buena cobertura, ¿verdad?, de todas las unidades que tenemos. Y también se tuvieron procedimientos quirúrgicos llevados a cabo en los quirófanos aquí del hospital. 43 en total, 23 nacimientos y lamentamos informar nueve fallecimientos. De estos, unos cuantos, ¿verdad?, fueron derivados ya para su certificado de defunción. Nada más, pero siguen figurando en nuestras estadísticas también. En cuanto a ocupación de camas de adultos, pediátricas, de terapia intensiva y sala común, doctor. Bien, en total tenemos 123 de las 221, ¿verdad? La ocupación de terapia siempre sigue siendo alta. Hay pacientes graves que requieren procedimientos quirúrgicos graves que también ingresan pacientes a terapia. Por lo tanto, la ocupación es casi del 100% en la unidad de cuidado crítico. En sala sí que está ya más disminuido. Eso dan luego estos números, ¿verdad? Tenemos una ocupación del 70% aproximadamente en sala. En cuanto a los ingresos de pacientes ahora en temporada alta, en cuanto a accidentes, descompensaciones, ¿cómo está en la medida de lo que se estimaba o hay números que están llamando la atención? No, está mejor que meses anteriores. Inclusive, nosotros estábamos con la duda de si esos números, que eran altos antes de la temporada alta justamente, sigan aumentando y que, bueno, no podamos llegar a un pico que podamos manejar. Pero afortunadamente los números se invirtieron y hoy estamos mejor que hace dos meses en cuanto a eso. Sí te da una pauta del movimiento que hay. Hay una gran rotación de pacientes. Tuvimos una rotación de 115 este fin de semana, ¿verdad? Hubieron 115 pacientes nuevos que ingresaron. Por el contrario, también dimos un egreso de 91 pacientes, ¿verdad? Eso nos da el movimiento que hay dentro de la rotación de pacientes. Y en la urgencia, de estos se internan y muchos de ellos vuelven a sus casas también con tratamiento ambulatorio. Muchas gracias, doctor. A la orden. Las palabras del doctor Jorge Ayala, jefe médico del Hospital Regional de Encarnación. Gracias. Gracias. Gracias.